¡Bienvenidos a Imperdibles, la agenda cultural de Barcelona que este octubre abre la temporada de otoño con más propuestas que nunca! Aprovecha el buen tiempo para disfrutar con una ruta de una de las caras más antiguas de la ciudad, la Barcelona Judía. ¿Nos acompañas? La judería te permitirá ver algunos ejes centrales de la actividad comercial y financiera de esta comunidad en la calle de Sant Domène con Marlet. Y también puedes disfrutar de la calle donde se ubicaban los baños públicos o contemplar los laterales del actual Palacio de la Generalitat, antiguamente propiedad de familias judías. Como cada mes, las exposiciones no pueden faltar en nuestra agenda cultural. Para este octubre te proponemos una mirada al arte islámico desde el Caixa Forum, con la muestra Los mundos del islam en la colección de Agatán. Los más de 200 objetos te mostrarán algunos de los principales tesoros islámicos, más de 1.400 años de historia musulmana en tus manos por vía del arte. No te lo pierdas. Si te gusta el circo, estás de enhorabuena, porque estos espectáculos son los protagonistas del mes. Puedes escoger un retorno a los clásicos con el Cirque Creek, donde tu hotel Pultrona combinará en una carpa de la plaza Margarida Xirgu, poesía, música en directo y espectaculares números de trapecio. O si lo prefieres, puedes quedarte con una dosis de Circo de los Horrores y su producción psicosis. El Teatro Victoria se transformará en un terrorífico cementerio por donde desfilarán personajes tan monstruosos como La línea del exorcista o Jack el destripador. Y si quieres celebrar los 30 años de vida del tricicla, no te pierdas los gags de Paco Mir, Joan Gracia y Carla Sanz en el poliorama con Garrick. Este espectáculo es un tributo escénico a un comediante del siglo XVIII que curaba a los enfermos de depresión solo con la risa. No te lo pierdas porque además acabará con una selección de los mejores gags del tricicla. Y hasta aquí las propuestas de este octubre. Recuerda que tienes toda la información en la web del Ayuntamiento, www.bcn.cat o en la web de Canal Cultura. Hasta pronto.